A ver, el grito desesperado de la mamá de Adriana Cano, la señora Cecilia Flores, es un caso que muchos dejaron de lado, es un caso que sigue doliendo a los bajacalifornianos y nosotros por respeto a la madre, debido a que ella ya no quiso tener en su momento más comunicación o explayar al aire lo que estaba sucediendo con el caso de su hija después de que le fueron devueltos estos jóvenes. Respetamos esa situación y se dejó de seguir con este tema, pero es importante que hagamos una recopilación de lo que sucedió y cómo se fue desenvolviendo poco a poco este caso. Por ahí traemos unos materiales de apoyo de la compañera Carolina Vázquez, quien fue la reportera o prácticamente la periodista que estuvo siguiendo esta nota, este tema muy de cerca, la compañera Carolina trabajando mano a mano con estos temas. Entonces, vamos a pasar los siguientes videos. Adelante. No eran menores de edad los trabajadores de la construcción contigua al albergue temporal, informó la presidenta del DIF Estatal, Mavis Olmeda, al rechazar en todo momento las declaraciones del personal del Departamento de Comunicación Social del DIF Estatal. Y es que después de que empleados de dicha área reconocieran que en ocasiones se han contratado los servicios de constructoras que tienen como ayudantes a menores de edad, la funcionaria dijo desconocer la información que se le brindó a Primer Sistema Noticias. Nada más para aclarar. Me tengo que... Yo sé, pero lo que pasa es que Comunicación Social prácticamente no reconoció que en ocasiones sí han recibido a chalanes que traen a niños trabajando. Desconozco la declaración de Comunicación Social, lo único que te puedo decir es que no eran niños los que estaban arriba. Con permiso. Fue el pasado 12 de julio que Primer Sistema Noticias dio a conocer que tras realizar una cobertura por el área del albergue temporal, nuestras cámaras capturaron el momento justo en el que dos personas, aparentemente menores de edad, se encontraban jugando fútbol en el techo. En ese sentido, el Departamento de Comunicación Social del DIF Estatal aclaró que no eran niños bajo el resguardo de la paraestatal, sino trabajadores de la construcción contigua al albergue. Sin embargo, nuestro equipo hizo énfasis en el hecho de que las personas lucían como niños, a lo que respondieron lo siguiente. Sí me ha tocado contratar ahora sí que albañiles que traigan de chalanes a menores de edad, pero ahí sí no está dentro de nuestra jurisdicción, ya que si ellos contratan menores y luego los llevan con nosotros, pues nosotros no estamos vigilando el tipo de personal que llevan o que suben a los techos. Vigilamos otras cosas que no se metan al albergue, que no entablen conversaciones con ellos, pero a las cuestiones de trabajo, pues no. En relación a las acciones que está realizando el DIF Estatal, para evitar motines o intentos de escape de menores que reclaman mejores condiciones, la presidenta Mavis Olmeda reiteró que no hubo tal fuga de 12 menores el pasado 11 de julio. No fue que se hayan egresado los niños, no egresó ningún niño, fue una situación entre las niñas que de ahí del albergue, pero finalmente se habló con ellas y no hubo ningún egreso como se manejó. Estamos trabajando, mira, desde que iniciamos precisamente el corazón precisamente del DIF y de la Procuraduría, son la atención de los niños y niños adolescentes, sobre todo aquellos que están en el resguardo. La presidenta del DIF reiteró que siguen trabajando en diversos programas en beneficio de los niños y niñas de Baja California. Con imágenes de Luis Carlos Ramírez, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vásquez. Y bueno, esto nada más es una recopilación de cómo iniciaron estos casos en el DIF, donde se les escaparon, donde se presentaban estas fuertes inconsistencias durante, pues bueno, la presencia de la señora Mavis Olmeda como presidenta del DIF, quien es la tía de la señora Marina del Pilar, la gobernadora quien la puso ahí, y que no ha respondido ni dado la cara por ninguno de estos hechos. Inclusive, pues bueno, ya ven cómo la tuvo que tomar la reportera, donde simplemente negó las cosas cuando ahí está el sustento fotográfico y las videograbaciones, donde juzgue usted mismo. No me crea a mí, júzguelo usted por lo que vio. Y bueno, vamos a la siguiente grabación, donde vamos a seguir y continuar, pues sobre todo viendo cómo se fue desarrollando estas inconsistencias con el tema del DIF que llevó a la muerte de Adriana Cano, una niña que murió en una presa ahogada, que no se supo quién la mató, cómo la mató. Supuestamente dijeron que fueron de paseo, con el permiso de quién, porque no tenían permiso para sacar a la niña de la instalación. No se supo quién la mató. Dicen que solamente apareció en la presa y después de cuatro o cinco horas le llamaron a las autoridades, los encargados del DIF. Después de cuatro o cinco horas se piensa que realmente fue planeado y no un accidente, porque cuando es un accidente marcas en el momento que se desaparece la persona, no cuatro o cinco horas después de que todos se pusieron de acuerdo qué era lo que iban a decir. Además, la institución pensaba que esa niña era huérfana, cuando, pues sorpresa, se dieron cuenta que tenía mamá y a la mamá nunca el DIF le informó que su hija había muerto en manos de ellos, sino que la mamá se dio cuenta a través de redes sociales por compañeros de trabajo. Vamos con el siguiente video. Mavis Olmeda, presidenta del sistema DIF Baja California y tía de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, se lavó las manos de la muerte de la niña Adriana Cano, sobre cuyo caso quedan abiertas muchas dudas, ya que su cuerpo presenta más signos de golpes que de ahogamiento. Lo primero que tengo que decirles es que lamentamos profundamente ese terrible suceso. Lo lamentamos como seres humanos, como mujeres que somos, como madres de familia. Es la pérdida de una vida humana. Fue un terrible accidente que la fiscalía está ahorita en todo ese proceso de investigación. Y es que desde lo ocurrido aquel 7 de mayo, la madre de la menor, la señora Cecilia Flores, ha luchado no solo para que su hija tenga justicia, sino también para que el DIF estatal le devuelva a sus otros dos hijos que continúan bajo el resguardo de la pare estatal. Fue el pasado 12 de mayo cuando la mujer asistió como invitada al programa Cuarto Poder y ahí expuso como el DIF estatal le ha puesto miles de trabas para poder reunirse con sus hijos. Pues es coraje, siento coraje en estos momentos porque ya no está una de mis niñas y ni aún así me quieren entregar a mis otros hijos. ¿Siente temor por los menores? Siento temor por mis hijos. ¿Cómo me van a entregar a mis otros niños? ¿Igual? Yo siento temor por ellos. Ellos no pueden estar ya ahí. Mis hijos no están bien ahí. Quiero que se haga justicia, que salga el responsable de esto. La madre alegó que gracias a los amparos interpuestos logró tener contacto con ellos. Sin embargo, durante la visita se percató que sus hijos no se encontraban bien anímicamente e incluso mostraban cierto rechazo. Pero la batalla legal por los niños no ha sido lo único. Desde un principio la muerte de la niña estuvo plagada de irregularidades, ya que hay que recordar que incluso la pare estatal buscó sin autorización de la madre incinerar el cuerpo de la menor, algo que causó extrañeza al abogado Walter Jiménez, quien también estuvo presente durante la entrevista. La carpeta de investigación, al momento de nosotros comparecer, señalamos números telefónicos, correo electrónico, medios de notificación para facilitar el contacto entre la fiscal y el corporativo. Hasta el día de hoy no hemos tenido tampoco un acercamiento. Ahorita lo que nos hemos estado enfocando más es inicialmente con el tema de la menor Adriana para que pueda practicarse el servicio fúnebre. A dos meses de lo sucedido y de la batalla legal por recuperar a sus hijos, la Fiscalía General del Estado ya entregó los primeros documentos que avalan que Cecilia Flores es apta para tener consigo a sus hijos. El día de ayer, Fiscalía nos otorgó un documento de o no oposición en torno a la violencia que en un momento dado esos niños pudieran recibir. La mamá de la niña Adriana tiene conocimiento, inmediatamente se puso en conocimiento de esa resolución de parte de la Fiscalía. El documento que otorgó la Fiscalía es solo un paso para recuperar a sus hijos y es que Cecilia Flores confirmó a Primer Sistema de Noticias que efectivamente ya había sido notificada. Sin embargo, dijo, no hay fecha aún para que le sean devueltos, ya que indicó la Fiscalía no ha entregado el último documento de no oposición a la paraestatal, lo que significa que el calvario continúa para ella. Respecto a la responsabilidad que tiene el DIF estatal por el homicidio de la pequeña Adriana Cano, el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio, informó el pasado 8 de julio que la investigación continúa por omisión de cuidados. Bueno, ahí habría que determinar las conductas las cometen las personas y no las instituciones. Lo que hay que revisar es ahí qué personas tuvieron una participación que directa o indirectamente resultase con el fallecimiento de la menor. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por homicidio culposo y omisión de cuidados. Con imágenes de Luis Carlos Ramírez, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vásquez. Bueno, como pudieron ver, el cuerpo de Adriana Cano, el DIF, quiso cremarlo antes de que se practicara una autopsia. No querían entregar el cuerpo y presentaban más golpes ese cuerpo que signos de ahogamiento y sobre todo, pues bueno, no se quiso responsabilizar al albergue en su momento, sino que después de la indignación social que se creó a través de medios de comunicación y esa fuerza que empujó de la indignación y los reclamos de la gente, fue que comenzaron a haber ciertos avances en el caso. Pero vamos con el último reportaje que hizo la compañera Carolina Vásquez acerca de Adriana Cano. Adelante. Pues yo creo que mi cara lo dice todo, ya lloré, ya los abracé, ya pudimos jugar un ratito, de hecho los niños también están súper contentos y pues estoy emocionada. Ya empieza otra vez mi rutina de siempre con ellos. Cecilia Flores por fin recuperó a sus tres hijos después de una larga lucha contra el DIF estatal. La madre de la pequeña Adriana Cano, quien falleciera supuestamente por ahogamiento en el vaso de la presa El Carrizo, el pasado 7 de mayo, acudió esta tarde de viernes a la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, luego de que fuera notificada por la pare estatal sobre el proceso de reunificación familiar. La entrega se da justamente tras las declaraciones de la presidenta del DIF estatal, Mavis Olmeda, quien informó sobre la decisión de la Fiscalía General del Estado en otorgar un documento que avala que la madre de los niños es apta para tenerlos bajo su custodia. De hecho no sabía sobre eso, que me los iban a entregar hoy. De hecho cuando yo acudí, que fue el día miércoles, acudí a presentarme para ver cómo iba lo del tema y me dijo el licenciado que lleva mi caso, David, que pues ya nada más faltaba una no oposición porque ya en ese momento llegaron dos partes de no oposición, pero faltaba una. Entonces esa todavía la estaban trabajando. De acuerdo con la señora Flores, el documento del que hizo mención la presidenta del DIF, Mavis Olmeda, que por cierto aclaró que a ella no le notificaron sobre la entrega de dicho requisito, tal y como lo hizo ver la funcionaria estatal, era el único papel que faltaba para que le fueran devueltos sus hijos. Lo que sí dijo es que en cierto grado le causó extrañeza que de un momento a otro le regresaran a los menores, sobre todo por los miles de obstáculos a los que tuvo que enfrentarse. Sobre ese documento en sí no me habían notificado, me habían notificado de los otros dos, que ya teníamos dos pero nos faltaba uno. Entonces por ese motivo todavía no podían regresarme a los niños. Teníamos que esperar ese documento. Entonces llegó hoy y hasta apenas hoy por la tarde yo me enteré. No me enteré en sí que me los iban a regresar, solo me hicieron un llamado que tenía que acudir ahí a la procuraduría. Después de varios meses de lucha, hoy alrededor de las cinco de la tarde, Cecilia regresó con sus hijos a casa. Dijo que el volver con ellos fue un momento de felicidad pero a la vez de tristeza, ya que regresó sin su pequeña Adriana. Por ello sigue pidiendo justicia para que se esclarezca el caso y pague con cárcel él o los presuntos responsables de la muerte de su hija. De hecho llegaron y como yo tengo un altarcito con su foto y con unos dulces que pues le pongo yo porque pues a ella le encantaban los dulces. Llegaron pues sí emocionados con sus mascotas, con su casa y así, pero después fueron y vieron a su hermana y mi niña la más grande se me derrumbó, se derrumbó por completo porque ella sabe que es su hermana y miña. Lamentablemente esta tragedia comenzó por una acusación infundada por una vecina que por cierto ya ni siquiera vive en la colonia. La mujer había denunciado al DIF estatal que Cecilia Flores era omisa en el cuidado de sus hijos, incluso que usaba drogas y demás, acciones que hasta el momento jamás lograron comprobar las autoridades. Pero sí tuvo como resultado que esta familia fuera separada y peor aún, que perdieran a la pequeña Adriana. Con imágenes de Ricardo Lemus, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vásquez. Bueno, como pudieron ver después de tanta presión social, le regresaron a sus hijos aquí a la señora y el día de hoy en la mañana habló justamente la señora después de ya algunos meses de esta situación pidiendo unos gritos desesperados de auxilio a PSN en el programa Entre Columnas con el diputado Marco Antonio Blasquez porque al parecer se comenta que ya no han tenido ninguna respuesta de todas esas promesas que inclusive les hicieron en el Congreso del Estado ya que ella fue al Congreso del Estado pidiendo ayuda a los diputados y ellos se comprometieron, hasta lloraron, se solidarizaron con ella y ahora al parecer ya se les olvidó a todos los diputados ahí que andaban. Lamentablemente es una situación bastante triste, pero vamos a pasar la primera grabación para que escuchen cómo es que a esta señora la engañaron vilmente para que dejara de pedir auxilio a Primer Sistema de Noticias porque al parecer le incomodaba a la gobernadora. Adelante con el audio. Solo para ver si me pueden ayudar en mencionar en su programa que ya son seis meses de la muerte de mi bebé y todavía no me resuelven nada. He hablado con los abogados y solamente me dicen que ya finalizaron las investigaciones y que están en proceso a dos personas que son las responsables del cuidado de la niña, pero más pues no me dicen. Entonces yo ya no sé ni qué hacer, ya no sé a quién recurrir ni nada porque pues no es normal que el caso sea tan tardado o no sé si sea normal, pero pues tienen que darle prioridad porque si no el caso de la niña se va a venir apagando y apagando y nada más no le van a hacer caso, le van a dar carpetazo y se va a cerrar el caso de la niña y eso es lo que yo no quiero. Pero ya son seis meses, hoy exactamente hicieron seis meses de la muerte de la niña y pues no tengo claro qué es lo que está pasando ni si ya agarraron a las personas responsables ni nada. Yo ya no quería hacer esto mediático porque los licenciados me dijeron que pues por el momento no estaba, no era la mejor idea en hacerlo mediático, pero pues es que yo no veo respuestas de nadie y pues yo ya no sé ni a dónde ir ni dónde recurrir. No recurría a ustedes de primero porque pues ellos me dijeron que no era lo correcto, pero pues es que no tengo yo respuesta de ellos y pues nada más me dicen que pues tengo que esperar, que el proceso es largo, que lo de los niños fue muy rápido porque fueron amparos que tuvieron que meter porque estaban los niños ahí adentro, pero ahorita ya que lo de la muerte de la niña pues tiene un proceso y que ese proceso se tiene que seguir, pero ya son seis meses y no me dan respuesta de nada. Pues como pudieron escuchar claramente la señora está pidiendo gritos de auxilio porque al parecer dicen que la justicia no es para la gente humilde, la gente sin dinero, sino para la gente con dinero y con poder y al parecer la señora gobernadora compró a callar la voz de Cecilia Flores, la mamá de Adriana Cano. Vamos a pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.